Buenas noches hermanos bendiciones iniciamos ya la reunión de los chones y bueno pues ya esta hora les saludamos a todos ustedes que Dios les bendiga iniciamos la reunión pues orando en esta hora y vamos a decirle padre amado padre bendito del cielo señor nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua señor agradecidos papá por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros agradecido señor por este tiempo que tú permites señor que estemos delante de ti te pedimos señor en este tiempo señor que tú pongas tu mano de poder en cada uno de nosotros y nos enseñe señor a hacer tu voluntad toca señor cada una de nuestras vidas enséñanos a hacer tu voluntad con tu poder bienvenido eres precioso amado espíritu santo a cada vida a cada familia a cada lugar donde está saliendo la radio papá te pedimos señor que tú pongas tu mano de poder y nos enseñes a hacer tu voluntad gracias eterno Dios por todas las cosas que vas haciendo en nuestra vida y en el nombre de Yeshua atamos a todo demonio y mundo toda potestad demoníaca toda fuerza de maldad que ata nuestra vida suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua no tienes lugar no tienes harta no tienes parte sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua suelta nuestra mente suelta nuestro corazón sueltas a cada persona en el nombre de Yeshua te vas ahora mismo en el nombre de Yeshua sales ahora mismo en el nombre de Yeshua gracias padre amado gracias padre bendito bendecimos tu santo y precioso nombre tú eres rey de reyes y señor de señores tuya la gloria tuya la honra tuya el poder y la victoria gracias padre amado gracias padre celestial bendecimos tu santo y precioso nombre gracias padre santo contigo señor iniciamos esta reunión contigo papá iniciamos señor esta preciosa reunión señor solamente tú nos vas a guiar tú nos vas a ayudar ilumínanos señor pon tu mano de poder sobre cada uno de nosotros y que podamos hablar tu palabra en el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz señor amén amén y amén bueno pues ya está ahora hermanos iniciamos la reunión agradecidos con el eterno por todo lo que pues él ha estado haciendo en cada uno de nosotros bueno pues un poquito un poquito pues tarde por por algunos problemas técnicos que hemos tenido pero pues ya fuera de eso estamos ya pues haciendo varias cosas y preparándonos como siempre para lo que tiene pues el eterno porque recordemos que pues estamos en una época muy pero muy especial hemos estado hablando en este tiempo acerca de que acerca del tiempo de las fiestas el día de ayer hablábamos pues en principio entender el calendario el calendario que no es el calendario normal sino es el calendario hebreo que está establecido en la palabra del eterno donde los meses son pues muy diferentes a los que tenemos ahora que están representados por la luna pues cuando sale la luna y demás y además veíamos que las fiestas del eterno que nos empiezan a decir pues el tiempo establecido por el eterno cuánto debemos cumplirlos cómo debemos cumplirlos todo eso habíamos visto que es importante que nos alistemos porque pues está viniendo un tiempo importante de fiestas tres fiestas yom teruah yom kippur y pues la fiesta de suco todo eso pues hemos estado viendo de manera general el día de ayer y ahora pues entender de que de verdad dios nos está citando haciendo una cita muy muy importante por lo tanto pues no podemos nosotros quedar indiferentes así que hablábamos de esto pero esta noche está con nosotros daniel shalom shalom hermanos muchas bendiciones la paz del eterno esté con todos ustedes que verdad muchas pero muchas bendiciones y pues démosle este tiempo al eterno démosle este tiempo a su amado espíritu santo que de verdad sea pues nuestro mismo padre ayudándonos a entender su palabra no es algo que nosotros pues tengamos que tratar de interpretar tengamos que buscar algunas otras referencias sino entender que pues puedes podemos leer este libro con el autor con el creador con el que ha dicho cada una de esas palabras con el que ha establecido cada una de las cosas que están ahí escritas por aquel que ha marcado toda pero toda nuestra historia con su amor con su misericordia con su bondad y con todas las cosas que él tiene para nosotros y pues él quiere compartir con nosotros su palabra debemos entender que pues a diferencia de cualquier otro libro de cualquier otra palabra de cualquier otra historia pues estas son unas palabras de vida que estamos pues aprendiendo las estamos recibiendo y no solamente las recibe nuestro cuerpo no solamente se alimenta nuestra en nuestra mente sino principalmente está nuestro espíritu alimentándose de estas palabras de vida y eso es algo que necesitamos entender no hay otra cosa en todo el mundo sino solamente nuestro padre eterno su amado espíritu santo su amado hijo yeshúa pues que pueden darnos esta esta vida que necesitamos que pueden saciar nuestra alma que pueden saciar nuestro espíritu pues de de lo que verdaderamente necesitamos habíamos visto el día de ayer que este es un tiempo muy especial en el que necesitamos prepararnos para unas unas celebraciones muy pero muy importantes que son las fiestas del eterno que son las fiestas de adonai que él ha establecido unas citas muy pero muy importantes en las que él de verdad quiere encontrarse con cada uno de nosotros quiere encontrarse con su pueblo quiere que nosotros podamos estar delante de él que nos presentemos con todo nuestro corazón con toda nuestra mente con toda nuestra alma que nos presentemos delante de él que nos presentemos pues dispuestos a servirle dispuestos a obedecerle dispuestos a ser examinados por él en este tiempo de preparación que de verdad el día que lleguemos a la fiesta pues no estemos haciendo las cosas a última hora y tratar de apurar y acelerar las cosas sino de verdad démosle a este tiempo pues esa importancia esa prioridad en la que el eterno nos quiere limpiar en la que él nos quiere sanar quieres restaurar toda nuestra vida todo nuestro corazón toda nuestra mente cada parte de nuestro ser y de verdad quiere arreglarlo todo completamente todo porque él verdaderamente nos ama y vemos que él ha establecido pues estas citas que son muy pero muy importantes la fiesta pues que estaba más cercana es la fiesta de yom terúa que pues estamos aproximadamente pues a unos 11 12 días no estoy muy seguro cuántos días exactamente son pero este día va a estar marcado por la luna nueva eso es lo que tenemos que entender así como habíamos visto el día de ayer pues que el eterno había dejado como como señales como referencias pues dos lumbreras en el cielo una es la lumbrera mayor que es el sol y la lumbrera menor que es la luna y estos pues son las las señales para que nosotros podamos diferenciar los días los meses y también sus celebraciones sus santas convocaciones a las que el eterno nos está llamando así que este tiempo que va a venir esta temporada este este esta fiesta este moed que se está acercando pues es justamente a la fiesta de yom terúa en el que tenemos que entender que se presenta algo muy pero muy importante se presenta la última trompeta que va a ser tocada con la que yeshua va a venir a recoger a todo su pueblo va a venir a buscarnos a todos nosotros para que estemos listos para que estemos preparados para el día en el que él venga a restaurar todo el pueblo todo el reino de israel es algo muy pero muy importante vemos que todos los profetas han visto esto muchos de los reyes abram lo había visto adán lo había visto enoc lo conocía bastante bien y vemos pues que todo a lo largo de la historia pues ellos ya entendían no porque hayan sido pues estudiados no porque eran los más sabios del mundo sino porque aprendían porque habían aprendido a oír la voz del eterno y era él mismo revelándoles estas cosas revelándoles sus planes sus misterios sus secretos a todos ellos y vemos que pues lo mismo está haciendo con nosotros nos está mostrando que hay tiempos muy pero muy marcados en la historia de toda la humanidad no es algo que solamente afecta a unos cuantos sino a nivel mundial estos tiempos son pues muy pero muy importantes y para eso el eterno nos va preparando es importante que nos alistemos para este día para esta celebración y que de verdad pues no no tratemos de hacerlo como para nosotros no tratemos de o no pretendamos de que es una fiesta en la que pues queremos darnos a conocer y queremos que el mundo nos vea y que las demás personas piensen lo mejor de nosotros no no es una fiesta para agradar a las personas no es una fiesta en la que nosotros pues queremos que todo el mundo nos vea y que nos conozca y que pues tratar de ser los más representativos en ese lugar no no se trata de eso sino es una cita una un encuentro con el eterno un un momento en el que el eterno quiere encontrarse con nosotros quiere acercarse a nosotros cara a cara que es uno de los niveles más pero más altos de intimidad en los que puede encontrarse un ser humano y pues mucho más y lo vamos a hacer con nuestro creador es de verdad importante que nos alistemos que le pidamos ayuda a su espíritu santo para que él nos ayude a alistarnos a prepararnos para estos tiempos pues que no va a ser algo algo que nosotros que sea para nuestro grado algo que pues lo hagamos para disfrutar nosotros o para pues que nos pueda dejar complacidos a nosotros sino al contrario hagamos todo pero todo para complacer al eterno para que todo lo que hagamos todo lo que pensamos lo que sintamos todo absolutamente todo pueda agradarle al eterno así que nos vamos preparando nos vamos alistando para estos tiempos muy especiales a los que nos está llamando el eterno pues pues muy 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 especiales a los que nos está llamando el eterno pues y de verdad necesitamos en este tiempo volver volver a su palabra y pues alistarnos pues toda la gente que está escuchando ahora sabrá que pues estamos en una temporada pero tan tremenda y tan importante que pues es este tiempo de yon kippur precisamente porque porque todos necesitamos ahora hacer la voluntad del eterno pues estar pues haciendo todo eso no solamente tiempo del yon kippur sino tiempo de pues yon teru a tiempo de suco tiempo de todo eso así que pues necesitamos alistarnos completamente y hacer la voluntad del eterno sabiendo que son días muy muy importantes y estos días pues previos a lo que es yon teru a que son 30 días antes de un tiempo de teshuva un tiempo de vuelta un tiempo de volver a su palabra pues es tiempo para entender todo lo que el eterno ha estado haciendo con cada uno de nosotros el día de ayer veíamos pues muy claramente que las fiestas están están en la palabra de dios y pues entender ahora que dios nos está llamando para que de verdad nosotros vayamos a cumplir todo esto porque pues él está llamando a su pueblo está llamando de hecho cuando uno no entiende pues lo que hace un tiempo estábamos ya hablando de la identidad de saber que nosotros somos israel que somos la casa de israel que ha sido dispersada pues no puede entender nada más pero cuando uno empieza a entender eso es que pues uno empieza a entender todas estas cosas y parte de eso pues es entender las pues los tiempos y hay cosas importantes que necesitamos entender de eso de los tiempos de las estaciones de los muadim como decíamos el día de ayer que son pues temporadas muy muy especiales para pues que nosotros de verdad podamos entrar a pues a todo lo que el eterno quiere para cada uno de nosotros porque pues veíamos algo importante y quizás no lo habíamos dicho del todo pero pues es importante que nosotros entendamos que pues este este día de yom teruah es un pacto matrimonial pues es un pacto matrimonial el que el que se celebra es algo tan importante porque es el novio en proceso de contraer pues matrimonio con la novia que es la iglesia por lo tanto pues como no vamos a asistir a esto como no vamos a estar preparados para esto y de hecho pues podemos ver que pues parte de todo lo que se hace en este tiempo es precisamente eso es quedar pues allí con con el eterno porque necesitamos necesitamos volver y entender que que es un pacto y y pues es parte del pacto renovado pues es precisamente esta esta temporada una temporada muy pero muy muy importante que de verdad entendamos que el eterno está está buscando que nosotros seamos parte de ese pacto él nos está recordando pues que todas estas fiestas estas fiestas estas tres fiestas la fiesta de las trompetas la fiesta de yom kippur y la fiesta de de tabernáculos pues es justamente la representación de un pacto un matrimonio algo que pues muy probablemente en nuestra cultura pues es algo muy pero muy lejos de lo que entendemos de lo que conocemos pero algo interesante es pues justamente que cuando cuando un hombre está está buscando el el compromiso con una mujer con la que va a ser su esposa pues lo que hace es en el momento en el que va a va a recogerla ya para llevarla a a hacer un pacto a hacer un compromiso un compromiso matrimonial pues lo que hace el novio es llevar pues un conjunto de trompetas un conjunto de shofar si empieza pues en toda la ciudad del novio va y pues prácticamente hace más o menos un escándalo claro que no es pues con ninguna mala intención sino con la idea de que todo el mundo sepa de que él está yendo en busca de su de su prometida de su novia y eso es algo muy pero muy especial porque lo que está buscando es hacer un pacto con ella no está pues yendo con la intención de hacerse la burla no está yendo para ver si le conviene o si no lo conviene sino está en busca de un de un pacto de un compromiso para que más adelante pues puedan puedan ser uno solo y eso es importante porque la fiesta de de Yom Teruah justamente se presenta eso en el momento en el que el novio está viniendo a buscar a su esposa y esto pues tenemos que entenderlo muy bien va a suceder de la misma manera Yeshua va a venir a buscar a su esposa y esto es algo importante que pues nos lo dice todo el nuevo pacto incluso pues en la Torah está escrito en los libros proféticos que cuando Yeshua venga pues no va a venir a buscar a cualquier a cualquier mujer a cualquier iglesia va a venir a buscar precisamente a esa iglesia que se ha preparado a esa iglesia que está lista que está completamente ataviada para irse con su esposo para ser tomada para ser parte de este pacto y eso es lo interesante porque vemos que en el día de de Yom Kippur justamente es donde es examinada la iglesia es examinada se se visa si de verdad está está dispuesta a guardar el pacto está dispuesta a guardar el compromiso no ha sido hallada pues sin una su vestido no ha sido hallado manchado ni arrugado y no ha sido hallado ningún defecto en la iglesia y esto es importante porque eso es lo que sucede en el día de Yom Kippur es el día de la expiación en día de la limpieza y de verdad cuando se se encuentra que la novia pues es completamente perfecta es una novia sin mancha una iglesia sin 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 un solo pecado pues que ha sido purificada con la sangre de Yeshua entonces logra dar la aprobación justamente en ese momento pues se consolida el pacto para dar lugar pues ya al festejo del matrimonio que es justamente lo que se presenta la fiesta de los tabernáculos siete días de celebración pues más un octavo día en el que se aumenta pues un día más de celebración y pues ya es el momento en el que pues el novio ya se encuentra completamente comprometido ya se encuentran se encuentra el pacto establecido y pues lo que queda es la semana de festejo la semana de celebración en la que pues el marido ha tomado a su esposa y esto es importante porque lo mismo va a representar esta fiesta de los tabernáculos en las en la que el eterno pues baja a festejar con su pueblo en la que Yeshua está en medio de su iglesia festejando este compromiso este pacto y vemos que pues todas estas fiestas representan algo muy importante el compromiso que nosotros tenemos con el eterno el pacto que él ha puesto delante de nosotros pues no para esperar y cuando llegue ese día y decirle si yo voy a cumplir a partir de este día pues te voy a hacer caso y voy a ser fiel al pacto no no se trata de que lo hagamos a partir de ese día sino que desde ahora ya estemos guardando el pacto y estemos dispuestos a dejar cualquier cosa a renunciar a cualquier otra cosa que esté en nuestra mente y nuestro corazón y pues estemos dispuestos a cumplir este pacto a hacer a aceptar este pacto y pues y cuando Yeshua venga pues simplemente ya va a ser la confirmación de todo lo que hemos vivido de todo lo que le hemos entregado pues nuestro corazón nuestra alma nuestra mente nuestro espíritu y todo nuestro ser y es algo muy importante estas tres fiestas representan el momento en el que Yeshua va a unirse con la iglesia en el que Yeshua se va a unir con cada uno de nosotros para que seamos un ejat lo mismo que sucede en un matrimonio para que puedan ser uno solo como vemos en el libro de génesis en el primer en el primer capítulo bueno no estoy seguro si es en el primero o en el segundo pero justamente habla de eso y menciona que pues cuando el hombre conozca a su mujer ya no van a ser dos sino el hombre dice por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y entonces nunca van a ser más dos personas sino van a ser solo uno y eso es lo mismo que va a pasar cuando Yeshua venga por nosotros no vamos a volver a estar separados nunca más nos vamos a volver a separar Yeshua va a estar junto con nosotros junto con su iglesia junto con su pueblo Israel pues por toda la eternidad primeramente los mil los mil años y pues después lo que queda de la eternidad pues una eternidad muy pero muy grande que pues es una eternidad eso es algo que tenemos que entender en eso consiste un pacto un pacto no es algo que vaya a terminarse pues cuando uno se cansa no es algo que va a terminarse cuando uno ya ya no puede más ya ha dejado de sentir lo mismo ya no las cosas no son iguales no no se trata de es un pacto es algo eterno algo que nunca pero nunca va a dejar de ser eso es lo que tenemos que entender y eso es lo que Yeshua está poniendo delante de nosotros así que tenemos que entender bien este compromiso lo que representa este compromiso que está haciendo Yeshua con nosotros y que de verdad nosotros también queremos hacer con él queremos aprender a amarle queremos aprender a vivir de acuerdo a su voluntad de que todo lo que hagamos pueda agradarle a él como pues una una iglesia una esposa que está buscando en todo momento agradarle a su esposo y son cosas muy pero muy especiales así que de verdad necesitamos estar completamente listos necesitamos alistarnos pues todo este tiempo que nos queda y en todo momento prepararnos para ese para ese día pues cuando llegue esta celebración pues en el día en el que Yeshua nos va a recordar que él va a venir por nosotros así que es tiempo de alistarse tiempo de prepararse porque el novio está para venir por su iglesia definitivamente el novio está para venir por su iglesia y esto pues lo tenemos que tener muy muy clarísimo porque pues esta es una celebración de pacto y es muy muy importante que nosotros entendamos todo lo que estamos pues diciendo porque fíjense pues cuando nosotros nos vamos a lo que nos decía daniel pues en génesis podemos ver que de verdad pues el eterno nos empieza a decir que ya no son más dos sino que son uno solo y eso que pues nos muestra que pues esto es del eterno que él había decidido pues hacer todo este asunto porque no es una no es una idea es una idea del hombre sino que pues es una idea del eterno y podemos ver pues que pues ya lo que había hecho a dan desde el principio pues era una representación de lo que se tenía que venir pues después porque así vamos a génesis podemos ver lo siguiente nos vamos a ver este asunto y dice génesis 2 dice tomó pues de génesis 2 15 tomó pues jehová dios al hombre y lo puso en el huerto de edén para que lo labrara y lo guardase y mandó jehová dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podéis comer más el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás y bueno porque el día que comiences ciertamente morirás y dijo jehová dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él jehová dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a dan para que viese como la sabía de llamar y todo lo que dan llamó a los animales vivientes ese es su nombre y puso adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo más para dan no sea yo ayuda idónea para él entonces jehová dios hizo caer sueño profundo sobre adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que jehová dios tomó del hombre hizo una mujer la trajo al hombre dijo entonces adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada por tanto dejar el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y estaban ambos desnudos adán y su mujer y no se avergonzaba pues aquí podemos ver cómo pues ya la idea del pacto pues ya empezaba ahí y fíjense que hay una figura muy interesante porque vemos pues que adán adán lo que había hecho era dormir un sueño profundo nos dice y si vemos la palabra del eterno pues muchas veces podemos ver que esto es como que había de morir pues podemos ver en la palabra que pues muchas veces cuando dice sueño cuando dice dormir pues no es otra cosa que representa también morir representa también eso eso es algo que pues necesitamos entender en este tiempo y pues básicamente de ahí de su costado pues saca la mujer ahora pues eso mismo ha pasado exactamente con con jesua porque jesua muerto pues y le han pasado tras pasado una lanza por el costado y básicamente pues en ese momento se nos dice la palabra que pues ha terminado a muerto por nosotros y en ese momento nos ha dado vida a cada uno de nosotros que si no hubiera sido por eso pues nosotros no podríamos pues tener una convicción de pecado ni siquiera convicción sino perdón de pecado no hubiéramos podido hacer eso entonces pues a partir de eso es que nosotros empezamos pues a tener vida a partir de de lo que ha hecho jesua que pues como la figura de adán que es la misma figura que podemos ver y y pues ahí al ver todo eso nos damos cuenta que pues había tenido una un propósito y de la costilla de adán pues dios ha hecho a eva se puede decir que a la muerte de jesua y de la fe de la emuna pues ha establecido pues la iglesia que es la la que la en otras palabras la la israel toda su iglesia que viene siendo pues la novia y ahí podemos ver que de verdad el eterno con eso nos está dando vida entonces pues a partir de eso vemos que hay un pacto hay un pacto que quiere celebrar con cada uno de nosotros y pues desde ahí ya veíamos el propósito que dios tenía con cada uno de nosotros ahora bien una de las cosas que debemos entender es que que al como daniel decía pues al tener este pacto pues nosotros debemos entender que a diferencia de lo que nosotros conocimos o conocíamos pues esto es es un poco diferente porque pues la palabra de dios nos muestra cómo pues es este asunto cómo debía hacerse pues este pacto estas bodas y eso nos va mostrando si vemos un poquito la figura de abraham podemos ver cómo pues él había ido a buscar una novia para isa que es el padre el que busca la novia y fíjense que a nosotros pues ha sido el padre buscándonos es él quien nos ha ido buscando es él quien establecido para cada uno de nosotros una búsqueda no somos nosotros buscándola a él es el que nos ha escogido entonces pues hay una elección de la novia y esa elección la ha hecho pues el eterno el eterno que nos ha escogido por eso es que si el día de hoy tú estás escuchando esto pues no creas que esto es de tu voluntad o que tú simplemente estás viendo esto sino que ha sido el eterno que te ha escogido juan 15 16 dice lo siguiente no me elegisteis vosotros a mí sino que yo se elegía vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiera y salpade mi nombre el os lo de entonces vemos pues que así como abraham elegía la a la esposa de isaac pues así también he sido el eterno que nos elegido así que no es casualidad que no estés escuchando esto porque él te ha elegido te ha elegido a ti y pues esa eso es lo primero que vemos en este asunto de pues de lo que es un pacto de matrimonio pero no solamente eso sino que hay un precio para la novia no pues puede sonar que eso no nos parece a nosotros pero fíjense que pues se pagaba un alto precio para todo esto y pues Yeshua ha hecho eso ha pagado un alto precio de hecho pues la palabra del eterno nos va diciendo porque hemos sido comprados por un alto precio incluso hay canciones que nos dicen eso pagaste un alto precio por mí y ha sido él que ha pagado un precio por la novia y a partir de eso pues se ha hecho un compromiso matrimonial este compromiso lo podemos ver pues cuando el eterno había hablado con moisés en ese en la boda y pues se había hecho un pacto en esa fiesta un compromiso matrimonial que se ha hecho pero pues vemos que además de eso se ha hecho o sea redactado una que tú vas se ha redactado un contrato matrimonial que pues es el antiguo pacto el nuevo pacto pues todo eso es el contrato matrimonial donde está todo lo que pues las promesas del eterno para nosotros y para esto pues para que todo esto se lleve a cabo pues se necesita la aprobación de la novia es cuando nosotros decidimos seguirle al eterno y no solamente eso sino que pues después de eso se se comparte la copa del pacto es decir pues hay un hay un pacto que se hace hay un momento en el que se dice y como pues después que va pasando eso pues la novia tiene que pasar por la inmersión del agua es la limpieza tiene que ser pues pasar por el lavamiento y cuando pues hacemos esto vemos que de verdad del eterno ha ido pasando y creo que estamos en eso en ese tiempo de limpieza en eso porque el novio regresa si nos vamos a decir que el 16 pues podemos ver que precisamente esto es algo que tiene que suceder porque pues el eterno no se va a casar con una novia sucia no se va a casar con una novia que pues no haya pasado sus vestiduras o no se haya pasado por el lavamiento de las aguas y pues porque necesitamos necesitamos pasar por ese por ese lavamiento es aquí el 16 pues nos dice lo siguiente nos dice pues así vine a vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre notifica jerusalén sus abominaciones y día se ha dicho jehová el señor sobre jerusalén tu origen tu nacimiento es de la tierra de canaán tu padre fue amor reo y tu madre tea y en cuanto a tu nacimiento el día que naciste no fue cortado tu ombligo ni fuiste lavada con aguas para limpiarte ni salada con sal ni fuiste envuelta con fajas no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto teniendo de ti misericordia sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste y yo pasé junto a ti te vi a causa de tus sangres y cuando estabas en tus sangres te dije vive si te dije cuando estabas en tus sangres vive te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande llegaste a ser muy hermosa tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido pero estabas desnuda y descubierta yo pasé otra vez junto a ti te mire y aquí que en tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo dice jehová el señor y fuiste mía te lavé con agua y la ve tus sangres de encima de ti y te uní con aceite eso es pues lo que hace el eterno antes de contra el matrimonio pues lava con agua lava la sangre te unge con aceite te vestí de bordado te calcé de tejón te ceñí de lino y te cubrí de seda te te vieda con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza así fue esta adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino se da bordado y comiste flor de harina de trigo miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo prosperada hasta llegar a ser a reina podemos pues ahí como nos muestra que pues es un tiempo de limpieza total pero que pues a partir de eso pues había tomado un pacto con el eterno todo israel sin embargo pues después de haberse dividido y después de haber hecho muchas cosas la casa de israel termina perdiéndose ahora que jesú ha vuelto pues a limpiarnos ha vuelto a comprarnos en la edad ha terminado pues con todo este asunto sino que pues no 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 ha tomado en cuenta todo el adulterio que hemos tenido pues dejándonos alejándonos de él con otros vales pues ahora pues también es tiempo de limpieza porque muy pronto muy pronto vuelve el novio y vuelve pues a llevar a la novia entonces pues estemos listos estemos listos porque pues el novio viene a buscar una novia sin mancha y sin arruga que pues esté lista ataviada para su marido y eso pues está muy pronto a venir es de verdad tiempo de que nos alistemos de que entendamos que yeshua nos va a venir a buscar va a venir a a prepararnos bueno ya no se está preparando en este tiempo pues él va a venir ya a buscarnos y que de verdad pues nosotros estemos completamente listos no nos quedemos pues simplemente esperando y esperando y que pues él simplemente se se conforme o que él se adecue a lo que nosotros somos sino sino de verdad que nosotros podamos agradarle que que nosotros podamos hacer lo que a él le agrade es importante que entendamos pues cómo es que el eterno nos va a venir a buscar cómo es que él nos va va a venir por su por su esposa que está vestida con con lino limpio resplandeciente y eso es algo que nosotros tenemos que que comprender no es no se trata de que pues ahora andemos bien vestidos y que nos compremos pues ropa de seda o andemos y busquemos ropa de lino y que pretendamos que por por el atuendo que por la ropa que usamos o por la marca de ropa o porque usamos ropa fina y que nuestra ropa siempre está completamente lavada bien enjuagada y más y es más perfumada pues no no se trata de lo de afuera no se trata pues de lo que podamos conseguir sino que de verdad nuestro espíritu esté vestido como el eterno le agrada vemos que pues él quiere que nosotros estemos adornados con no con joyas no no necesariamente hablando de cosas así sino que estemos adornados con el fruto del espíritu santo que de verdad pues de nuestro de nuestro de nuestro ser de nuestro espíritu pueda colgar ese fruto de amor ese fruto de paciencia de benignidad de bondad de mansedumbre de templanza y que todo ese fruto del espíritu santo pues esté brotando de nosotros sea algo que resplandezca dentro de cada uno de nosotros lo que nos haga pues brillar lo que haga brillar nuestros otros pues no va a ser alguna crema mágica no va a ser una poción no va a ser algún aceite especial si bien físicamente es algo que tal vez necesitamos cuidar no es tampoco para descuidarse pues si después empezar a andar pues completamente desprotegido sin nada de de ningún cuidado sino que entendamos que hay algo mucho más importante que está bien cuidarse está bien arreglarse pero hay algo mucho pero mucho más importante que nuestro espíritu esté bien delante del eterno que pues estemos vestidos como el eterno le agrada que estemos vestidos pues de la verdad como nos dice su palabra que esté cubierta nuestra cabeza con su salvación que esté cubierta pues todo todo nuestro cuerpo con esa emuna con esa con esa verdad con esa justicia que al eterno tanto pero tanto le agrada y son cosas que él va a venir a buscar cuando nosotros pues estemos estemos ya preparándonos para esta fiesta de las trompetas él va a ser el que nos va a revisar él va a ser el que nos va a examinar y tenemos que entender que él de verdad está buscando un reino pues una iglesia bien preparada una iglesia pues bien ataviada que esté vestida de todas estas cosas que el eterno está buscando en su pueblo de santidad de un pueblo que de verdad le consulta todas las cosas que un pueblo que depende de él una iglesia que pues no toma las decisiones por su propia cuenta sino que hace lo que al eterno le agrada que hace lo que a él le le agrada si si vemos un poco pues la parte de apocalipsis 22 justamente el momento en el que dice que pues la venida del mesías del mashiach debemos del capítulo 22 versículo 6 dice entonces me dijo estas palabras son verdaderas y dignas de confiar maría adonai elohim de los ruhot de los profetas envió a su malaja a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto miren yo vengo muy pronto bendito el que obedece las palabras de esta profecía escritas en este libro entonces yo juan el que está oyendo y viendo estas cosas cuando las oí caí me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba todas estas cosas pero él dijo aquí no hagas yo soy tu compañero de servicio y de tus hermanos los profetas y de los que obedecen las palabras de esta escritura adora a elohim entonces me dijo no seyes las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo de su cumplimiento está cerca y esta es la parte importante esta es la parte que necesitamos tomar muy pero muy en cuenta cuando nos dice el versículo 11 el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y esto es pues para que entendamos lo que hay en nuestro corazón si alguien pues de verdad está feliz con su vida si siente que no necesita del eterno si siente que está bien pues entonces adelante que sigan con ese camino y por eso dice el que es injusto entonces que siga por su camino pero hay una recomendación muy importante dice y el que es un justo que sea un justo todavía y el que es santo el que es kadosh que sea kadosh todavía y pues nosotros que de verdad estamos buscando no nuestra justicia no nuestra santidad sino lo que al eterno le agrada la justicia que viene de la santidad que viene de él entonces debemos seguir por ese camino debemos de hacer las cosas como a él le agrada como él nos está buscando y dice aquí dice yeshua yo vengo pronto y mis recompensas están conmigo para dar a cada uno de acuerdo a sus obras yo soy el alef y la tab el primero y el último el principio y el final dichosos los que ponen por obra sus mandamientos porque tendrán autoridad en el árbol de la vida entrarán por las puertas de la ciudad y esto es importante que de verdad pues entendamos que él nos está buscando que él nos está llamando que él quiere que nosotros hagamos las cosas de acuerdo a su voluntad que no andemos buscando nuestro propio camino si nos estamos preparando pues como una esposa como una novia si nos estamos arreglando si estamos arreglando nuestro espíritu si estamos permitiendo que sea el espíritu santo el que nos el que nos guíe el que nos ayude pues entonces tenemos que hacerlo como a él le agrada no no como pues usualmente hacemos sino tomando incluso el ejemplo de la reina esther que pues para presentarse delante del rey pues no había elegido algo que a ella le gustaba no había elegido las joyas que las joyas favoritas que ella tenía sino había buscado había preguntado había consultado que era lo que más le agradaba y de esa manera se había vestido así que este tiempo es para que hagamos lo mismo este tiempo es para que para que le preguntemos al espíritu santo cómo quiere el eterno que nos vistamos cómo quiere yeshua que nos presentemos delante el que necesitamos cambiar en nuestra vida de qué cosas todavía necesitamos despojarnos de qué inmundicia de qué trapos de qué coberturas que están todavía encima de nosotros necesitamos limpiarnos necesitamos quitar de nosotros y que de verdad nos alistemos que de verdad hagamos todo pero todo para poder agradar al eterno y que nos presentemos no como para nosotros no como para las demás personas sino para que podamos agradarle al eterno importante que le agrademos al eterno pues importantísimo que de verdad le agrademos en todo sentido porque pues él viene a casarse con una novia sin mancha sin arruga y como decía Daniel pues que de verdad nos vistamos con la ropa que el eterno quiere que nos vistamos por eso es muy importante si ya sabemos todo eso pues entender de que nosotros no podemos quedarnos con las manos cruzadas no debemos quedarnos así y pues hay cosas que debemos entender que ya están a punto a punto de pasar de hecho pues nosotros tenemos que vivir pues de verdad conforme a lo que el eterno quiere que que lo hagamos y para eso necesitamos vestirnos si vemos pues lo que decíamos que es un pacto y que viene a buscar a su novia si vemos eso pues lo nos decía ya eso mismo está en mateo 25 cuando nos habla de las parábolas de las diez vírgenes dice lo siguiente entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomaba sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron y pues esto que representa pues ya les decíamos son dos casas son la casa de judá y una casa de israel pues las diez vírgenes representan la casa de israel que vienen siendo las diez tribus que sirven dispersadas que llega un momento pues y tardando pues el esposo cabecean todas todas las diez vírgenes pues habían cabeceado así como que nosotros no sabíamos quién era pero escuchen esto y a la medianoche se dio un clamor aquí viene el esposo salir a recibirle es que pues para presentarnos delante del esposo nosotros debemos prepararnos y pues ahí hay un clamor de medianoche hay un clamor que dice aquí viene el esposo salida a recibirlo pues éste es como como un sonido de shofar que viene pues delante si se fijan pues esto que dice aquí viene el esposo salida a recibirle pues es que viene un anuncio antes de que él vuelva viene un anuncio que pues nos empieza a decir todas las cosas ese anuncio que ya estamos empezando a escuchar que aprende a medianoche que viene pues en la noche bueno la parte más oscura de la noche para decirnos que ya viene ya viene el esposo salida a recibirle cuando vemos pues esto en los matrimonios hebreos podemos ver que pues lo que solían decir es bendito el que viene bendito bendito es el lado y pues eso mismo podemos verlo en mateo 23 39 que pues lo que pues nos dice lo siguiente si vemos un poquito antes dice desde el 37 jerusalén jerusalén que matas a los profetas ya perdías a los que te son enviados cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus puyelos debajo de las alas y no quisiste he aquí vuestra casa os dejaba de os es dejada desierta porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del señor pues nos está mostrando que va a llegar un momento en el que pues muchos vamos a gritar bendito el que viene en el nombre del señor en otro palabra aquí viene el esposo salida a recibirle y pues si volvemos dice entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las incensetas dijeron a los prudentes datos de vuestro aceite porque pues nuestras lámparas se apagan malas prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas pero mientras iban ellas a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor señor ábrenos más él respondió dijo respondiendo dijo de ciertos digo que nos conozco vela pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir y pues ya habíamos hablado sobre esto pues cuando está hablando de que el día y de la hora del que ha de venir no se conoce pues en realidad también es otro hebraísmo es otra forma pues en la que se va diciendo esto que representa pues el día escondido llamado también yonterúa así se le decía porque pues si se dan cuenta pues es algo que después de él hasta tan nos no conocía no sabía pues quería o qué iba a hacer cuál era el plan del eterno por eso estaba escondido por eso se llama pues el día y la hora que nadie conoce y pues eso era lo que pues nos estaba diciendo ahora podemos entender varias cosas y por lo tanto sabiendo eso como nos vamos a preparar sabiendo que pues ya se está gritando aquí viene el esposo salida a recibirle que vamos a hacer pues hay vírgenes que pues no van a levantarse ni arreglar sus lámparas hay vírgenes que se van a quedar pero pues nosotros que ahora entendemos esto pues es tiempo de que nos alistemos y nos preparemos y parte de la preparación es que aprendamos a vestirnos tal cual el eterno nos dice que de verdad nos vistamos como a él le agrada como a él le gusta que no que no nos movamos por nuestros sentimientos que no nos movamos por nuestra vista ni por ni por lo que nos dice la razón sino que de verdad pues hagamos lo que él nos está diciendo hay algo interesante también si vemos el libro de apocalipsis capítulo 19 desde el versículo 7 desde el versículo 6 podemos empezar a leer dice desde el versículo 5 dice una voz salió del trono diciendo alaben a nuestro adonai todos ustedes sus siervos ustedes que le temen a él pequeños y grandes entonces oí lo que sonaba como una gran multitud como el estreno de las aguas precipitándose con grandes destellos de truenos diciendo aleluya maría adonai el shaddai ha comenzado su reino y el versículo 7 dice gozémonos y alegrémonos démosle la gloria porque el momento ha llegado para la boda del cordero y su novia se ha preparado a sí misma lino fino esplandeciente y limpio se le ha dado para vestir y el lino fino son las obras justas de los santos de adonai y esto es importante que de verdad lo entendamos no está hablando pues de forma literal no está hablando de algo simplemente que se presente a una mujer sino sabemos muy bien que esto está representando a la iglesia que esto está representando al pueblo al pueblo de israel que esa es la verdadera iglesia esa es su verdadera su verdadera novia y dice que la novia se ha preparado no está diciendo pues que la novia se va a preparar y cuando llegue ese día pues ya desde ahí que tiene que alistarse y tiene cierto tiempo para alistarse no dice que para el momento en el que llega el día de las bodas del cordero en el momento en el que viene yeshua a encontrarse con su novia pues ya la novia se ha preparado y eso es lo que vamos haciendo en este tiempo eso es lo que nosotros estamos buscando que de verdad nos preparemos que nos ayude al espíritu santo que nos guíe que nos dé su sabiduría para hacer las cosas como a él le agradan para tener en mente todo pero todo lo que lo que a él le gusta y nos dice el versículo 8 lino fino desplandeciente y limpio se le ha dado para vestir y esto es algo que se nos está dando en este día algo que el eterno nos está entregando algo que él está derramando sobre su pueblo sobre el pueblo de israel sobre su iglesia sobre sobre su novia y nos dice este lino fino son las obras justas de los santos de adonai él ya nos está viendo como santos como sus santos como su pueblo como ese pueblo santo que pues ya no vive haciendo las obras de la carne que ya no vive haciendo las cosas simplemente por hacerlas por cumplir que ya no está moviéndose según su propio sentimiento sino que está haciendo las obras justas que está haciendo que está llevando el fruto del espíritu santo porque ya es un pueblo santo no porque a partir de ese día pues va a empezar a prepararse y va a llegar el tiempo en el que pues tenga que alistarse ahí a última hora sino que ya el pueblo está alistando si ya eterno nos ha dado esta esta vestidura su santidad su consagración su amor y que entendamos que él nos está llamando para que nos preparemos para para este tiempo de fiestas pues nos da ya estos 40 días en los que de verdad nos debemos alistar nos debemos preparar para que él encuentre que nosotros estamos actuando conforme a su voluntad que de verdad queremos ser ese pueblo santo que él mismo nos va santificando que él mismo pues nos va nos va consagrando que él mismo nos purifica para que nosotros podamos ser ese pueblo santo para que podamos ser ese pueblo que está vestido pues de acuerdo a lo que a él le agrada de acuerdo a lo que a él de acuerdo a lo que él disfruta de nosotros y es importante que de verdad pues no lo hagamos como nosotros nos imaginamos como nosotros queremos como nosotros nos parece mejor sino que de verdad lo hagamos conforme a la voluntad del eterno tantísimo pues que nosotros nos visitamos conforme a la voluntad del eterno porque pues necesitamos de verdad pues tener esa vestimenta y fíjense que no se trata de una vestimenta pues así de afuera sino que es una vestimenta pues interior porque son las acciones justas de los santos eso nos dice por lo tanto necesitamos en este tiempo pues nosotros cuidar nuestra vestidura como estará nuestra vestidura porque pues estamos viendo que pues es un día de pacto es un día de moda ese día nos tenemos que presentar pues así con con vestido de lino fino blanco y resplandeciente pues para recibir al rey y pues no me refiero pues que solamente a la ropa de afuera pues que sería interesante pues vestirse así pero no me refiero a eso sino me refiero pues a la profundidad no no que esté mal vestirse ese día sí pero pues hay cosas más importantes que van desde adentro porque dice que son las acciones justas de los santos entonces pues cómo nos vamos a presentar y bien cuando empezamos a hablar de las acciones justas pues hay varias cosas que tenemos que entender porque recordemos que cuando el eterno venga pues va a poner a un lado a las ovejas y va a poner al otro lado los cabritos y cuando venga a hacer eso pues va a preguntar por las acciones que hemos estado haciendo definitivamente pues él va a decir qué acciones hemos ido haciendo y ya pues hay un hay un verso hay un hay un pasaje muy interesante que nos dice la biblia que pues cuando él vuelva en mateo 25 nos dice lo siguiente mateo 25 31 nos dice cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como parte del pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recogiste estuvo desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí entonces los justos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos y cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti y respondiendo al rey les dirá de ciertos digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis bueno pues cuando leemos eso pues ahí podemos ver que son esas este tipo de acciones justas que son pues parte del hino fino pero pues muchas veces nosotros entonces pensaríamos pues que es como que ahora hacemos una fundación por contra el hambre que se yo o que nos vamos a ir a la cárcel o que nos vamos a ir es que pues no entendemos son parábolas pues que es el hambre pues vemos que como se da de comer ya decíamos pues que en este tiempo se va a alimentar a la multitud con cinco panes y dos pescados la casa de israel la casa de judá pues dando de comer a todos aquellos que tienen hambre y pues dando todo eso dando la palabra se refiere a cómo nos comportamos se refiere a que pues si cuando alguien está desnudo es decir cuando alguien está en algún problema en algo pues nosotros realmente le cubrimos no es esto de manera literal como la mayoría lo quiere entender pues esto es de manera espiritual y hay muchas cosas que estamos viendo habremos hablado pues acerca de la cárcel personas que están con la cárcel en su alma en la cárcel pues realmente estamos viendo a ellos para para visitarlos para sacarlos para pues hacer tantas cosas pues de todo eso de todo eso se está hablando en esta palabra es importante que de verdad entendamos que el eterno quiere que nosotros hagamos las cosas conforme a su voluntad no que nosotros tratemos de entenderlas que nosotros tratemos de hacerlo como a nosotros nos parece que de verdad tomemos las cosas pues como a nosotros nos parece bien como a nosotros nos convence no que nos dejemos guiar por nuestra lógica ni por nuestra razón sino que dependamos de él que entendamos que él va a ser el que nos va a guiar que él nos va a enseñar a hacer todo este tipo de cosas que él nos va a mostrar el camino si nosotros de verdad dependemos de él pues vamos a saber cuando tenemos que ayudar a nuestro prójimo en qué circunstancias pues no se trata de hacerlo con nuestros con nuestro corazón o con nuestros sentimientos no es que nosotros nos movamos por por pena o por simplemente por ver a gente que esté llorando tenemos que hacer las cosas de acuerdo a su voluntad que no sea nuestro corazón el que esté conmovido sino que sea el espíritu dentro de nosotros el espíritu mismo del eterno el que quiere que nosotros nos movamos el que quiere que nosotros hagamos algo que no hagamos las cosas pues por por agradar a las personas sino porque queremos agradar a nuestro padre a nuestro a nuestro creador y algo importante pues que justamente mencionábamos hace un rato el libro de efesios el capítulo 5 versículo 25 dice esposos amen a sus esposas tal como el machia amó a su esposa israel y se entregó a sí misma por ella para apartarla purificándola por medio del lavamiento del agua por la torá a fin de presentarse a sí mismo un pueblo en esprendedor como esposa sin mancha y sin azúcar ni cosa semejante sino santa y sin defecto por lo cual estar complacido por la cual estar complacido y eso es importante es una de las cosas que tenemos que entender cualquier cosa que nosotros hagamos cualquier cosa que nosotros pensemos tiene que ser para complacer al eterno para que a él le agrade para que de verdad podamos ser ese pueblo santo esa esa iglesia que está siendo purificada pues lavándose con las palabras del eterno dice purificándola por medio del lavamiento del agua por la torá y esto es importante porque pues no va a ser como nosotros pensamos no va a ser como nosotros creemos va a ser todo de acuerdo a la voluntad del eterno todo de acuerdo a lo que él ha diseñado ya desde un principio que entendamos que él nos está llamando para que nosotros dependamos de él porque él mismo nos va a enseñar él mismo nos va a mostrar el camino por eso por eso dice pues eso es en esta parte a fin de presentarse a sí mismo un pueblo en esplendor como esposa y eso es lo que tenemos que entender él mismo nos va a limpiar él mismo nos va a purificar si es que nosotros se lo permitimos y es que nosotros nos ponemos en sus manos él nos va a ayudar él nos va a enseñar pues a amar al prójimo él nos va a enseñar a vestir a los que están desnudos él nos va a enseñar a dar alimento a los que están hambrientos va a ser él el que nos guíe en todas estas cosas no según nuestro corazón no según nuestra mente no según nuestra vista porque a veces pues nosotros nos movemos por lo que vemos vemos alguna persona pues que está ahí pidiendo dinero pues si nosotros automáticamente hacemos las cosas porque hemos visto porque hemos sentido algo y no no se trata de eso sino se trata de hacerlo como al eterno le agrada de hacer lo que él nos está pidiendo que hagamos y que si vamos a ayudar a una persona si queremos ayudar a alguien pues lo hagamos siempre de acuerdo a la voluntad del eterno siempre entendiendo que él conoce bien nuestros corazones que él conoce el corazón de todas las personas y que él sabe cómo deberíamos hacer las cosas y ahí pues mostramos que dependemos de él y que nuestro principal objetivo pues no es tal vez aliviar nuestra conciencia no es demostrar que nosotros estamos en una mejor posición que las demás personas sino que nuestro principal objetivo es agradarle a él y para eso es importante la dependencia para eso es importante que nosotros le consultemos todo a él que entendamos que pues vamos a ser uno con Yeshua que si nosotros pues nos nos sujetamos a su voluntad si nosotros aprendemos a amar sus palabras a amar su voluntad más que la nuestra más que lo que nosotros queremos entonces pues vamos a ser un ejat con él y él pues va a ser el que nos va a guiar va a ser él el que nos va a enseñar a hacer todas estas cosas porque él quiere prepararnos él es el principal interesado en que nosotros podamos estar listos cuando este día llegue cuando el momento en el que él vaya a recoger a su esposa llegue porque él quiere vernos a todos nosotros él quiere que nosotros estemos con él pero por toda una eternidad y eso es lo que tenemos que entender él mismo nos va a ir preparando así que dispongamos nuestro corazón dispongamos nuestra mente nuestro espíritu para que él vaya purificándonos para que él vaya a limpiarnos para que él vaya a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad y ya no de acuerdo a lo que nosotros queremos ya no de acuerdo a lo que nosotros imaginamos sino en todo momento haciendo lo que dice su palabra y lo que él nos está diciendo a cada uno de nosotros lo que él nos está revelando porque él mismo nos va a nos va a ayudar él mismo nos va a guiar para que seamos ese pueblo esa esposa sin una sola mancha sin una sola ruga y aunque sea un pueblo santo un pueblo sin un solo defecto para que él pueda estar complacido de nosotros importantísimo esto que él pueda estar complacido de nosotros pues la idea es no es de que nos agrademos entonces pues este tiempo será un tiempo importante en la que pues no podemos presentar nosotros conforme a nosotros lo que queremos y no conforme a lo que el eterno pues nos va diciendo y pues para eso debemos permitir que nos vaya lavando para que eso debemos pues acercarnos a él de verdad y permitirle que él nos vaya transformando pues eso necesitamos necesitamos ahora hacer todas estas cosas por eso necesitamos en este tiempo volver volver hacia la palabra del eterno y puedes estar listos celebrando todas las fiestas que el eterno ha puesto y que por cierto pues su estatuto perpetuo preparándonos no buscando lo nuestro sino buscando lo del eterno recordemos que pues el eterno pues es el que ha dispuesto a cada uno de nosotros para que pues nosotros podamos estar en matrimonio para siempre con él y ser una ser uno pero como vamos a ser uno si pues nosotros todavía seguimos haciendo otras cosas entonces pues este es un tiempo para permitir que el eterno nos vaya limpiando si todavía hay cosas en nuestro corazón si todavía hay pecados ocultos que tenemos pues necesitamos de verdad volver hacia el eterno y que él cambie nuestra manera de pensar nuestra manera de ser todo nuestro actuar y que podamos pues ser unas personas distintas que le ha dado a velar a velar en el espíritu y en verdad eso es posponerse la vestimenta entonces si estamos viendo que esto es un pacto pues nos tenemos que vestir nos tenemos que vestir de acuerdo a lo que el eterno quiere que nos vistamos de verdad nos tenemos que vestir como él le agrada como él le gusta que aprendamos a depender de él que aprendamos a consultarle que todo lo que hagamos todo lo que pensemos lo que lo que sintamos todo lo pongamos delante de él que entendamos que él está haciendo todo esto porque nos ama que él nos quiere alistar que nos quiere preparar que él quiere enseñarnos el camino pues no simplemente porque porque nos quiere arrastrar a la fuerza o porque quiere vernos sufrir en el camino en el intento no sino porque es el mejor camino para nosotros él sabe que en sus brazos vamos a estar seguros él sabe que no hay otro lugar en el que podamos estar a salvos que hay pues un enemigo buscando nuestras vidas que hay alguien que está en contra de que nosotros tengamos una eternidad junto con él que hay alguien que no quiere que alcancemos este pacto con el eterno que no quiere que vivamos en el pacto con él y así que nos va metiendo todo tipo de ideas todo tipo de locuras a nuestra a nuestra cabeza y necesitamos entender cuánto nos está buscando cuánto nos está llamando con qué desesperación nos está diciendo si si recordamos pues lo que había pasado con o sea vemos que a pesar de que la su esposa pues era una una prostituta a pesar de que pues constantemente ella se alejaba de él se iba una y otra vez y pues no aceptaba no entendía cuánto le amaba o sea pues ahí el eterno nos estaba demostrando cuánto nos ama a nosotros que a pesar de que le fallamos a pesar de que pues con toda la intención pues muchas veces cometemos los errores sabiendo que no deberíamos hacerlo sabiendo que es algo que no le agrada al eterno pues aún así muchas veces seguimos cometiendo los mismos errores seguimos haciendo las mismas cosas que el eterno quiere que no hagamos y eso es importante que de verdad le permitamos tocar nuestros corazones el mismo nos va a convencer el mismo nos va a mostrar que él nos ama él nos va a recordar cuánto nos ama y que el pasado ya no importa que no importa lo que hayamos hecho si de verdad estamos arrepentidos y queremos volver a él pues él está con los brazos abiertos para que nosotros le entreguemos nuestra vida todo nuestro ser toda nuestra mente toda nuestra alma para que él nos pueda tomar nuevamente como su esposa y eso es lo que está haciendo Yeshua eso es lo que nos está recordando va a llegar un momento en el que él va a venir a recogernos para que nunca pero nunca más nos podamos separar así que necesitamos alistarnos necesitamos entender cuánto nos ama el eterno cuánto nos ama Yeshua que que él quiere encontrar pues una iglesia bien preparada y él mismo se va a encargar de prepararnos él mismo nos va ayudando él mismo nos va recordando su espíritu santo mismo está cada día cada instante recordándonos su palabra recordándonos su toraz recordándonos que él nos ama y que él nos está buscando que él está a nuestro lado a pesar de que pues muchas veces tal vez le estamos ignorando le estamos estamos pensando en otras cosas vivimos tal vez más atentos a nuestra propia vida a nuestras propias cosas a nuestros quehaceres y pues tal vez todo el tiempo le estamos ignorando y no queremos hacerle caso pero aún así él sigue insistiendo y nos sigue diciendo cuánto pero cuánto nos ama así que no le demos la espalda no ignoremos el llamado del eterno no ignoremos que él va a venir un día por nosotros y si no estamos listos pues entonces vamos a tener que quedar fuera así como la parábola de las de las diez vírgenes que pues habían cinco que que no eran prudentes que no eran sabias y que pues por por haber descuidado su preparación por haber descuidado su aceite por no haber estado atentas a que sus lámparas nunca pero nunca nunca les falta aceite pues lamentablemente se quedan fuera y eso es lo que Yeshua quiere evitar por eso es que ahora nos está diciendo nos está llamando para que estemos listos para que nuestro aceite no escasee para que nuestra lámpara nunca pero nunca le falte el fuego y eso es lo que lo que el Espíritu Santo nos va nos va recordando nos va ayudando que su palabra nos llena de vida que su palabra nos llena de este aceite que su palabra es lo único que necesitamos para hacer su voluntad si es que de verdad tenemos en el corazón el querer agradarle al eterno y si es que creemos que Yeshua va a venir a buscarnos entonces necesitamos alistarnos necesitamos ser prudentes necesitamos ser sabios sabias para poder hacer su voluntad y para entender que él mismo es que es el que nos está preparando para el día en el que él vaya a venir definitivamente nos está preparando para el día en que le vaya a venir y pues necesitamos nosotros entender de que pues ahora nos queda a nosotros vestirnos tal cual el eterno pues nos está diciendo y en este caso pues que de verdad nosotros le permitamos le permitamos una construcción total en nuestra vida porque pues vemos que mucha gente pues este tiempo todavía no no está preparándose para todo este asunto y si vemos si vemos todo esto pues la palabra de Dios nos va mostrando todo esto y nos está diciendo pues que todo esto viene apocalipsis 21 nos dice lo siguiente entonces vio un cielo nuevo y una tierra nueva pues el cielo viejo y la tierra vieja habían pasado y el mariano estaba aquí también vi la ciudad kadosh la jerusalén de lo alto descendiendo desde el cielo de yahweh preparada como una esposa hermosamente vestida para su esposo pues volvemos a ver hace un momento veíamos pues que pues había una esposa y aquí nos está hablando acerca de desde jerusalén de lo alto la que está hermosamente vestida para su esposo pues y escuchan lo que dice pues lo que pasa con esta esposa dice yo y una gran voz del trono que decía miren la sejina de yahweh está con la humanidad y él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y el mismo yahweh con ellos será solo él enjugará toda lágrima de sus ojos ya no habrá más muerte y ya no habrá más llanto luto llanto ni dolor porque el viejo orden ha pasado entonces el que estaba sentado en el trono dijo miren yo estoy haciendo todo nuevo también dijo escribe estas palabras son verdaderas y dignas de ser confiadas y él me dijo hecho está yo soy el ale fieltá el principio y el fin a cualquiera que tenga sed yo mismo le daré gratuitamente del agua de la fuente de vida aquel que gana la victoria recibe estas cosas y yo seré su ley y el será mi hijo pero en cuanto a los cobardes los que no son dignos de confianza los viles los asesinos los inmorales sexuales aquellos que dan mal uso las drogas con relación a lo oculto los adoradores de los ídolos y todos los mentirosos su destino es el lago que arde con fuego y sufre la segunda muerte uno de los siete marajín que tenía las siete copas de las siete plagas se acercó a mí dijo ven te mostraré la novia la esposa del cordero me llevó el ruaj a la cumbre de una gran montaña y me enseñó la ciudad cada dos jerusalén descendiendo del cielo de yahweh era la shejina de yahweh su fulgor era como una joya escuchen esto es después la vestidura de la esposa era la shejina de yahweh su fulgor era como una joya cuyo precio es inestimable como un diamante tan claro como un cristal tenía un gran muro alto con doce puertas las puertas de los doce marajín e inscritos en las puertas estaban los nombres de las doce tribus de irreal pues es irreal al este tres puertas tres puertas al norte tres puertas al sur y tres puertas al oeste el muro de la ciudad tenía doce piedras de cimientos y estaban escritos los doce nombres de los doce emisarios del cordero el malaj que hablaba conmigo tenía una seña de medir de oro con la cual medir la ciudad sus puertas y sus muros la ciudad estaba planeada en un cuadro su longitud es igual a su anchura con su caña él midió la ciudad a 1500 millas con la longitud y la altura igual él midió su muro 216 pies y medida humana corriente que el malaj estaba usando el muro estaba hecho de diamante y la ciudad de oro puro semejante al cristal puro los cimientos del muro de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas la primera piedra de cimiento era de diamante la segunda de zafiro la tercera de calcedonia la cuarta de esmeralda la quinta de onice la sexta de cornalina la séptima de crisolito la octava de berilio la novena de topacio la décima de crisoprasa la undécima de turquesa y la duodécima diamantista las doce puertas eran doce perlas y cada una de las puertas estaba hechas de una sola perla la calle principal de la ciudad era de oro puro transparente como el cristal no vio un templo en la ciudad porque yahweh el shaday es su templo tal como lo es el cordero la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que resplandece sobre ella porque la china de yahweh le da luz y su lámpara es el cordero pues fíjense que pues ahí nos está mostrando todo lo que representa pues la iglesia todo lo que pues tiene que estar vestida de esa manera ahí nos está mostrando pues que todas esas son las construcciones que tenemos que detener y eso en el mundo espiritual por representan muchas cosas recordemos que nosotros somos templo del dios viviente entonces cada uno pues tendrá que ver la construcción que esté bien hecha y cuanto más cuando estamos en tiempos tan específicos en los que vamos a ver todas estas cosas verdad necesitamos alistarnos es muy importante cómo quiere vernos el eterno cómo quiere que nosotros estemos preparados estemos alistados para para recibirle cuando dice en el el versículo 23 pues de apocalipsis 21 dice la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que resplandezcan sobre ella porque la la shejina de adonai le da luz su lámpara es el cordero las naciones caminarán bajo su luz y los reyes de la tierra traerán su esplendor a ella sus puertas nunca cesarán permanecerán abiertas todo el día porque la noche no existirá allí y el honor y esplendor de las naciones será atraído a ella nada impuro podrá entrar en ella tampoco nadie que haga cosas vergonzosas o mienta los únicos que pueden entrar son aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida del cordero y esto es importante porque sabemos que este pueblo pues está está hablando específicamente del pueblo israel de ese pueblo que se ha preparado y vemos pues que ya no hay nada impuro allá adentro no hay nada nada contaminado así que si nos estamos preparando para ese nivel de santidad entonces ya tenemos que hacerlo desde ahora ya poner en nuestra en nuestro corazón ese deseo de que de verdad el espíritu santo nos ayude a que nada impuro puede entrar en nuestros corazones que nada impuro puede entrar a nuestras mentes que de verdad no nos dejemos de llenar de cosas vergonzosas de mentiras de nada pero nada de esas cosas porque esas cosas son las que van contaminando a su pueblo son las que nos van contaminando a cada uno de nosotros así que necesitamos entender cuánto o bueno cómo deberíamos resplandecer nosotros cómo deberíamos estar pues bajo la luz del eterno todo el día no solamente pues en la noche no solamente cuando hay problemas no solamente cuando hay dificultades sino en todo tiempo él debería brillar sobre nosotros él debería estar en nuestros corazones en nuestro pensamiento pero en todo momento para que nosotros pues podamos reflejar esa misma luz del eterno a las demás personas que las demás personas puedan conocer al eterno puedan conocer a yeshúa puedan conocer su amor a través de nosotros pues que estamos haciendo que simplemente estamos reflejando la imagen de él que simplemente estamos reflejando la luz que él pone en cada uno de nosotros vemos que son pues cosas muy muy importantes en las que pues yeshúa nos está preparando yeshúa nos está diciendo que pues estemos vestidos para nuestro esposo lo que habíamos visto en el versículo 2 dice descendiendo también vio una ciudad santa la jerusalén de lo alto descendiendo desde el cielo de adonai preparada como una esposa hermosamente vestida para su esposo y esto es importante eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo en este tiempo en el que nos vamos preparando tenemos que estar hermosamente vestidos pero para el eterno para agradarle a él y no solamente pues como lo decíamos hace un rato no solamente hablando de ropa no solamente enfocados en lo que nos vayamos a poner o lo que nos vayamos a vestir sino que nuestra vida que nuestro espíritu esté vestido para agradarle al eterno que todo lo que haya en nosotros pues no estemos cubiertos de vergüenza no estemos cubiertos de mentira ni de orgullo ni de celos ni de lujuria ni de pornografía ni de nada de esas cosas si no estemos vestidos para agradarle al eterno y tenemos que entender que a él le agrada pues la justicia que le agrada la verdad que le agrada la honestidad el gozo la paz la paciencia y todas esas cosas son las que deberían vestir nuestras vidas a él una de las cosas que más le agrada pues es que le creamos es esa emuna que de verdad confiemos en todas las palabras que él nos está diciendo así que si nos vamos a preparar si nos vamos a listar y nos vamos a vestir que sea pues de una manera en la que podamos estar vestidos para agradarle al eterno de veras que pues estemos vestidos de una manera que le agrademos al eterno eso significa pues que en este tiempo nosotros de verdad como decíamos pues seamos el reflejo del eterno seamos el reflejo de todo lo que él quiere hacer y pues una de las cosas que a mí me llamaba la atención después que en estas fiestas pues son tiempos especiales son tiempos muy preciosos en los que nos encontramos con el eterno y pues recuerdo el primer jonki porque que habíamos pasado pues aquí en la casa de oración una de las cosas que el eterno nos decía pues es de que íbamos a tener un encuentro cara a cara porque son encuentros con él y pues esperando pues hasta el final pues ocurre algo que pues nos dice el eterno nos dice pues es que miren alrededor miren alrededor de ustedes y vean a las personas que están con ustedes pues ese en cada una de esas personas estoy yo yo estoy pues en cada persona y pues esa vez no no lo entendí la verdad es que yo pues después de eso decía no como puede ser esto pero pues ahora lo entiendo lo entiendo perfectamente y es que pues no podemos amar a dios sino amamos a nuestro prójimo y cuando vemos a nuestro prójimo alrededor la manera en cómo tratamos a nuestro prójimo la manera en que decimos de nuestro prójimo la manera que actuamos con nuestro prójimo pues eso es muy importante porque eso pues es como vamos a recibir pues también al eterno como como estamos aportándonos con el eterno por lo tanto pues así como el resplandece y él es luz seamos luz que significa ser luz que nosotros tratemos pues en nuestro prójimo como a nosotros mismos ese es el segundo gran mandamiento pues amar a dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo de eso se trata este tiempo eso se trata pues que nos estemos limpiando que cambiemos nuestra manera de ser que cambiamos todo lo que te estamos teniendo ahora que le permitamos al espíritu santo examinar nuestros corazones y que pues aquella persona que tenía celos no tenga más que que aquella persona que tenía egolatría no la tenga más que aquella persona que quizás estaba mintiendo ya no la tenga más pues a todas esas cosas nos está llamando el eterno a todo eso por eso es necesario que en este día nosotros entendamos su palabra y de verdad nos vistamos con lino fino con resplandeciente que permitamos que él nos vaya limpiando porque pues nosotros podemos estar bien para nosotros pero para el eterno será que estamos bien será que cumplimos con todo lo que el eterno quiere que cumplamos pues ese es el asunto que tenemos en este día pero bueno pues preparándonos nosotros para cada una de las fiestas yo creo que llegamos al final Daniel tu despedida es tiempo de que nos alistemos tiempo de que entendamos para lo que nos estamos preparando no es simplemente tal vez como habíamos creído alguna vez o tal vez habíamos imaginado pues que íbamos a llegar al cielo que Yeshua iba a venir y pues que nos iba a llevar a todos al cielo y que pues ahí vamos a ser todos como angelitos y puntos y no entender el nivel de santidad que nos está que nos está pidiendo el eterno él quiere que nosotros estemos listos para ser su esposa para tener ese ese nivel de intimidad no está hablando de que Yeshua va a venir a recoger siervos o va a venir a recoger esclavos o simplemente va a venir a llevar a un pueblo así distante sino pues va a ser un pueblo con el que quiere tener intimidad con el que quiere tener esa relación de un esposo y una esposa así de cercano quiere el eterno que estemos con él y para eso es para lo que nos estamos preparando para entender que él nos ama tanto 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 que ha decidido entregar su vida por cada uno de nosotros así que es importante que nos preparamos pues con eso en el corazón que entendamos que él ya nos ha mostrado cuánto nos ama así que pongamos eso en nuestro corazón que nosotros pues también podemos amarle a él y con ese mismo amor que él ha tenido por nosotros él mismo nos va a llenar de ese amor en el que de verdad nosotros podamos negarnos a nosotros mismos y estemos dispuestos a renunciar a morir a nuestro a nuestro orgullo a morir a nuestro a nuestro egocentrismo a morir a nuestros deseos y a cualquier otra cosa y con tal de que podamos agradarle a él con tal de que pues él sea lo primero en nuestra vida y él sea lo último que no haya nada pero nada más importante en nuestro corazón que son sino solamente nuestro padre nuestro creador el eterno que nos está buscando así que alistémonos para estas fiestas alistémonos entendiendo que él nos va a venir a buscar pero no pues así tal cual estemos sino él quiere que nosotros estemos preparados él quiere que nosotros estemos hermosamente vestidos para él que nosotros estemos vestidos de lino limpio de linos desplante siente y esa es la esposa que yeshúa va a venir a buscar esa es la iglesia que él va a venir a buscar así que sigamos avanzando en este camino sigamos haciendo lo que a él le agrada sigamos llenándonos de obras justas de obras que al eterno le agradan del fruto del espíritu santo que es lo que él va a venir a buscar en cada uno de nosotros hagamos las cosas según la voluntad del eterno y siempre pero siempre guiados por su espíritu santo muchas bendiciones hermanos y shalom definitivamente pues hagamos siempre la voluntad del eterno de acuerdo a lo que él nos va hablando y pues parte de eso es que nosotros pues estemos con nuestros hermanos portándonos de verdad como el eterno pues desea eso es pues así como nosotros quisiéramos que que de verdad pues no se nos trate nosotros los tratemos les tratemos en realidad con el amor del padre hacia ellos ahí donde están pues vamos a orar y vamos a pedirle al eterno que nos prepare porque pues estamos ya muy cerquita de una boda y pues imagínense si aquí la gente en el mundo pues para casarse hace un plan de no sé cuánto tiempo compra vestido de no sé dónde hace pues una serie de cosas para una fiesta así como no nosotros entendiendo que el novio está a punto de llegar estándose ya anunciando que el novio viene 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 ya estando pues ya a las puertas de todo esto sabiendo todas las cosas que van a pasar pues no nos vamos a preparar y nos vamos a quedar así de manos cruzadas este es el día en que nosotros debemos estar listos vestidos de todo lo que el eterno quiere que estemos para poderle agradar al rey no vistiéndonos como nosotros queremos eso es algo clave que tenemos que tomar en cuenta normalmente pues nosotros queremos algo queremos que nos bendiga queremos que nos cambie tal vez para tener alguna cuestión pero pues en realidad no debería ser para nosotros un cambio o queremos más bien ni siquiera queremos que nos cambie queremos cambiar a los a los familiares que tenemos generalmente cuando oramos pues más bien lo que hacemos es pedir por fulanito por sultanita porque todo el mundo nos hace renegar y nosotros somos pues los santos y pero pues este tiempo es tiempo para que nosotros no veamos la paja ajena veamos pues la barraca nuestra y que le permitamos el cambiarnos porque pues recordemos esto que pues ya están acercándose este tiempo tan impresionante que vienen pues las bodas del cordero y nosotros estamos siendo pues llamados a eso por lo tanto sabiendo todo esto sabiendo que son tiempos de fiestas como no nos vamos a preparar no dejemos pues ni menosprecimos la palabra del eterno no endurezcamos nuestro corazón sabiendo que el día de hoy el eterno nos está hablando sino todo lo contrario preparémonos para todo esto que el eterno está haciendo con cada uno de nosotros y tomemos en cuenta que pues están llegando los tiempos establecidos por el eterno así que ahí donde están pues vamos a decirle padre amado padre bendito del cielo señor nos acercamos a ti en el nombre de jesúa señor agradecidos papá por todas las cosas que tú haces con nosotros agradecidos padre eterno porque en este tiempo señor tu misericordia se renueva cada momento con nosotros papá en este tiempo te pedimos señor te pedimos perdón por todas las cosas que hemos estado haciendo por todo aquello señor que hemos hecho conforme a nuestra voluntad por no haber hecho señor las cosas conforme a lo que a ti te agrada te pedimos padre en este tiempo que tú nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder que tú cambies nuestra vida señor señor entendemos que tú señor has establecido un pacto señor con cada uno de nosotros que tú señor has decidido señor tomarnos nos has escogido señor como es israel y en este tiempo papá tú estás diciendo señor que tú quieres hacer cosas importantes con cada uno de nosotros has venido para darnos señor vida y vida en abundancia y vienes señor como un novio para buscar a tu novia y nosotros todavía señor necesitamos estar preparados preparados para que cuando nos encuentres no nos encuentres señor como una novia mendiga no nos encuentres como una novia que está con mancha con arrugas señor sino que todo lo contrario nos encuentres vestidas de lino fino y resplandeciente que podamos agradarte a ti enséñanos a vestirnos como a ti te agrada papá porque durante toda nuestra vida lo único que hemos buscado señor es satisfacernos a nosotros mismos no hacer tu voluntad sino satisfacernos cada uno de nosotros papá en este tiempo te pedimos perdón perdón por hacer las cosas que nos agrada a nosotros perdón por no tomar en cuenta señor tus mandamientos perdón por no hacer tu voluntad perdona tu pueblo señor perdónanos señor por haber estado en nuestros afanes señor aún en este tiempo señor todavía estamos haciendo las cosas que nos agradan y no hacemos señor tu voluntad no hacemos las cosas que te agradan perdónanos señor perdona tu pueblo perdona tu iglesia perdónanos a cada uno de nosotros por todas esas cosas papá te pedimos en este tiempo señor que tú nos ayudes a hacer tu voluntad con tu poder que tú nos enseñes señor a hacer las cosas que a ti te agradan ayúdanos padre amado enséñanos guárdanos cámbianos señor transforma tu pueblo señor transforma tu iglesia señor que en este tiempo podamos hacer tu voluntad con tu poder no permita señor que nos perdamos no permitas padre eterno que nosotros nos desviemos de tu camino ayúdanos señor y que en todo este tiempo señor nosotros podamos vestirnos vestirnos de ese lino fino y resplandeciente que nos vistamos señor a tu agrado que nos vistamos señor de acuerdo a tu voluntad que podamos de verdad hacer señor tu obra papá como quieres que hagamos papá ayúdanos a estar listos señor que en este tiempo que todavía resta señor estos días tú puedas mostrarnos señor y amado espíritu santo nos muestres cómo cambiar señor cómo quitar aquellas cosas que no te agradan que cuando nos presentemos delante de ti nos presentemos señor como una novia que te agrade papá no queremos señor venir a estas fiestas o celebrarlas señor por mero por mera religiosidad señor como si fuera algo obligado papá no papá ya no queremos señor estar así bajo una religión señor sino que queremos de verdad venir señor delante de ti y celebrar todo esto señor conforme a lo que tú te agrada que cuando nos veas podamos agradar a tu corazón papá que de verdad podamos agradarte señor que nos presentemos limpio señor en espíritu y en verdad limpio señor agradándote gracias eterno dios por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas y en el nombre de jesús atamos todo demonio inmundo toda potestad demoníaca toda fuerza demoníaca todo gobernador de las tinieblas de maldad en el nombre de jesús lo atamos lo echemos fuera suelta nuestras vidas suelta nuestras mentes suelta nuestros corazones suelta a cada persona que estás escuchando en el nombre de jesús oíme bien jazatán oígame bien hombres fuertes celos mentira familiar perversidad pesadero prostitución sordo mudo temor orgullo atadura anticristo enfermedad en el nombre de jesús suelta nuestras vidas y se van por donde han venido en el nombre de jesús no tienen lugar en mi cabeza no tienen lugar en mi consciente en mi inconsciente en la línea de la presión en mi potálamo en mi civil suelta no ahora mismo en el nombre de jesús no tienen lugar en mi casa no tienen lugar en mi familia los atamos y los echamos fuera en el nombre de jesús mi casa es una casa de oración señor mi casa señor es un lugar señor donde tú estás papá y yo señor en este tiempo estoy aprendiendo señor a hacer lumbrera señor a iluminar señor a tener señor tu resplandor a tener esa tu presencia señor para reflejar en mi señor aquello que tú me has enseñado ya no quiero señor ser yo mi luz señor yo quiero que tú seas mi luz señor y yo poder reflejar en mi señor todo lo que tú tienes reflejar en mi señor el cercado como tú papá que yo pueda señor alumbrar señor con mi vida que yo entienda señor de verdad cómo es hacerte caso cómo es hacer tu voluntad gracias eterno dios porque en este tiempo estás poniendo tu mano de poder en mi vida y me estás preparando para este tiempo precioso me estás enseñando a vivir junto a ti hacer tu voluntad con tu poder ayúdame padre amado ayúdame cámbiame señor y no permita señor que yo me aparte de ti ni un instante no permita ese eterno dios que yo vaya a hacer las cosas como a mí me agradan señor sino como a ti te agradan enséñame señor hacer tu voluntad con tu poder ayúdame padre eterno que yo pueda presentarme delante de ti señor sin mancha y arruga padre cambia este corazón señor para que yo pueda presentarme con un corazón que te tema que cuando yo me presente delante de ti señor me presente así con lino fino señor limpio resplandeciente señor que a tus ojos señor sea agradable que ya no quiera agradarme más yo señor sino que yo solamente sea agradable para ti papá enséñame a vestirme porque no sé cómo vestirme padre que yo ya no me vista señor con ropas que no te agradan que ya no me vista señor con celos con amargura que ya no me vista señor de intelectualismo que yo me vista señor con una ropa que a ti te agrada amado espíritu santo transforma mi corazón transforma mi vida que yo pueda presentarme señor delante de ti con una ropa que te agrade señor que te agrade padre ayúdame señor que en este tiempo pueda ser transformado de cabeza a los pies señor de todo señor todo espíritu alma y cuerpo señor que toda mi vida señor sea entregada a ti que no hay otra cosa señor en mi vida si no querer hacer tu voluntad si no buscarte si no estar señor en tu palabra si no estar a los pies tuyos señor que así como aquella mujer señor en algún tiempo estaba ahí a tus pies señor y no le importaba nada más papá no le importaba ni los afanes de este mundo no le importaba absolutamente nada señor simplemente estaba a tus pies así quiero estar señor a tus pies solamente para servirte para que cuando tú vengas señor allí es en mí señor una persona que te agrade señor un hijo tuyo señor una hija tuya padre que puede estar señor sirviéndote con todo el corazón una vestidura señor eso te pido papá que me enseñes a tener porque yo estoy señor me encuentro como un hijo pródigo con una vestidura andrajosa todavía señor hoy enséñame a quitarme esta ropa y ponme la ropa señor ponme esa ropa señor que tú quieres ponerme que me vistas señor a tu agrado ya no quiero estar señor más como hasta ahora papá sino quiero presentarme delante de ti señor con ropa señor a tu agrado que no me vayas a sacar señor que cuando estemos señor allí no me vayas a decir que me vaya porque no estoy adecuado señor sino que quiero estar señor de verdad como a ti te agrada ayúdame señor convénceme padre enséñame a vestirme a tu agrado papá gracias eterno dios porque este tiempo tú estás transformando mi vida y allí donde está la casa de israel y la casa de judá señor yo quiero que señor que tú pongas tu mano de poder y nos bendiga papá y que también señor podamos señor estar juntos en algún tiempo y que seamos parte señor de todo esto señor te pido padre amado que en este tiempo señor tú pongas tu mano poderosa señor aún señor con tus hijos desobedientes y puedan volver hacia tu palabra señor que muchos puedan ser injertados al olivo original y oíganme bien cielos tierra luna estrellas ustedes toda la creación ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar sino para adorar al rey de reyes y al señor de señores al único rey de reyes oíganme bien espíritus humanos mi señor yeshua les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para hacer la voluntad del eterno porque viene un gran avivamiento y estén listos para hacer la voluntad del padre gracias eterno dios gracias padre celestial gracias padre bendito bendecimos tu santo y precioso nombre en el nombre de yeshua señor le decimos a una sola voz amén amén y amén gloria a dios en esta noche está con nosotros mi papá gracias amparito buenas noches mis hermanos dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga hagas esplandecer sus rostros sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino en todas las naciones tu salvación te alaben los pueblos oh dios todos los pueblos te alaben alegrense y gócense las naciones porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra te alaben los pueblos oh dios todos los pueblos te alaben Yahweh la tierra dará su fruto nos bendecirá dios el dios nuestro bendíganos dios y tomando todos los términos de la tierra gracias padre santo amoroso rey cuantos dicen gloria a dios gloria a dios a ver prenda sus micrófonos quien vive gloria a su nombre gloria a su nombre gloria a su gloria gloria a dios bolivia es de cristo mis hermanos bolivia es territorio ungido del espíritu santo un grito de júbilo gracias papito dios amoroso rey celestial bendito dios gracias mis hermanos que dios les bendiga grandemente muchas bendiciones hasta mañana hasta mañana papi que dios te bendiga muchas bendiciones bendiciones pues a todas las personitas también que están con nosotros nos vamos despidiendo de cada persona nos vamos despidiendo de todos mis hermanos allí donde están pues vamos a despedirnos de la familia limaguayas tesa mi hermano josh mi hermana bea mayra anthony que dios les bendiga hasta mañana shabbat shalom que dios les bendiga muchas bendiciones 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 amparito bendiciones amparito en joshua en joshua que dios les bendiga y bendecimos pues también ahí a toda la familia paredes guayas britán y briana belinda hermano henry matías mi hermana josh que dios les bendiga bendiciones hermana amparito en joshua en joshua muchas bendiciones shalom en joshua muchas bendiciones shalom en joshua muchas bendiciones shalom shalom hermano amparito shalom bendiciones bendiciones también ahí a toda la familia pues de mi tío guillermo tía roxana chinito helem que dios les bendiga amén amparo amén bendiciones hermanos hasta mañana en joshua dios les bendiga hasta mañana en joshua que dios les bendiga shalom 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 en joshua muchas bendiciones bendiciones a cada uno de ustedes y bendecimos pues también allí a cada una de las vidas que están con nosotros ahí tenemos a mi hermana belén bendiciones bendiciones el y bendiciones a lanis que dios les bendiga buenas noches buenas noches que dios les bendiga bendiciones shalom 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 bendiciones bendiciones y bendecimos pues también ahí a mi hermano ismael ismael bendiciones muchas bendiciones hermano amparito hermano jaime no mal amartita doña ligura hermanos muchas bendiciones en joshua hasta mañana en joshua hasta mañana que dios les bendiga shalom 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 hermanos amén bendiciones a todos y cada uno de ustedes que Dios les bendiga mi hermano René mi hermana Sonia, Fernando bendiciones, bendiciones también pues allí a pues a cada una de las personitas que están con nosotros bendiciones allí a Norquís bendiciones Amparito, Dios te bendiga grandemente a Dani, a Goguito a Martita, a Don Jaimito, a la tía Juanita y a todos los hermanos hasta mañana, buenas noches Shalom en Yeshua en Yeshua, bendiciones Norquís que Dios te bendiga, muchas bendiciones bendiciones a la familia Maya bendiciones a cada una de las personitas que están allí también, bendiciones bendiciones a todas las familias que están con nosotros en Yeshua bendiciones pues allí a cada familia que está, la familia allá a la campos, bendicimos también allí a tía Luisa, bendiciones también allí a cada una de las personas que están, mi hermana Helen Pérez la familia Quispe Cosío bendecir a todos y cada uno de ustedes donde estén, ahí a las familias que pues están en La Paz ahí a la familia Jata Cosío que Dios les bendiga, muchas bendiciones bendiciones también a las familias que pues están allá en Chayapata tía Juanita, bendiciones tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo que Dios les re bendiga tía Hilda, tía Mari, tía Lucy que Dios les bendiga, muchas bendiciones bendiciones, bendiciones a toda la familia Carlos Gómez, bendiciones a todos bendiciones también ahí a la familia Lobo, a la familia Loco, a la familia Choque González, que Dios les bendiga bendiciones también allí a cada una de las familias que están por allá, a la familia Callaguara, bendiciones bendiciones a todos y cada uno de ustedes mis hermanos que estén donde estén allí también a mi hermano Luis bendiciones, bendiciones en Cochabamba bendiciones en Santa Cruz que Dios les bendiga a mis hermanos y en todos pues los departamentos de Bolivia que Dios les bendiga a mis hermanos y también fuera de Bolivia que Dios les bendiga a mis hermanos que Dios les bendiga a cada uno de ustedes hermanos, muchas bendiciones que Dios les bendiga a todos los que están en el extranjero que Dios les bendiga a mis hermanos preparémonos para estas fiestas que Dios les bendiga a mis hermanos Nos vemos el día de mañana En Yeshua En su punto Radio online